Había una vez el fuego, el agua y la confianza. Entraron juntos dentro de un bosque, y el fuego dice, Si me llegara a perder, busquen el humo, porque allí donde hay humo, hay fuego. El agua dice, si me llegara a perder, busquen la humedad, porque donde hay humedad, hay agua. Entonces la confianza dice, si yo me llegara a perder, no me busquen, porque una vez perdida, no me encontrarán jamás. Anónimo.